Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, buenos días, aquí me encuentro ya en Quiché, exactamente en Uxfantán. Ya me dirijo ahorita al parque porque vamos a estar haciendo una dinámica bien bonita con los niños, les vamos a estar regalando dulces y también les estoy regalando unos nuevos testamentos, ya saben que mi padre es parte de los Gedeones y pues nos venimos ahí hasta Quiché, ¿verdad? Esperemos de que las personas nos acepten ahí con mucho amor y que no desprecien la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy me puse el traje típico que saben que me encanta ponérmelo pero es complicado porque aún no entiendo el arte de amarrarlo pero me ayudaron aquí para colocármelo y siento que sí me lo colocaron pues bien, bien, aunque no aguanté muy apretado pero aquí andamos y espero encontrarme alguno de ustedes, que tengan un lindo día y pues esperemos que todo salga bien y sin novedades. ¿Veis? Antes de que me hagan bullying ya sé que este traje típico no es de aquí, sé que es de TechPank porque luego piensan que no sé de qué región es el traje típico y me hacen bullying y sí sé, la cosa es de que pues ya saben de que lamentablemente son carísimos los cortes Miren, aquí ando pasando ya un puente No sé por qué Facebook está bloqueando mis videos muchas, así que toda la semana he subido videos y luego los vuelvo a resubir pero ya no tienen alcance Entonces, quiero contarles que voy a estar subiendo todos mis videos en Evelyn Rivera 502 por cualquier cosita, por si, pues aquí ya no voy a poder